Gracias compañeros, muy brevemente, estamos una vez más como todos los años aquí acompañando a todos los compañeros de Carta Abierta y cada año tiene algún significado particular, hoy la verdad que me gustaría expresar el significado de estar acá para decirles gracias porque realmente lo que tenemos que decir quienes fuimos candidatos en estas elecciones difíciles desde el 2013 es gracias a todos los compañeros de Carta Abierta porque el largo y el ancho de toda la Ciudad de Buenos Aires estuvieron junto a nosotros estuvieron poniendo la cara con un pensamiento crítico y lo sentimos realmente con profundidad en toda la Ciudad de Buenos Aires donde íbamos a cada acto, a cada reunión había compañeros de Carta Abierta apoyando y dando la campaña y la verdad es que hicimos una elección junto a todos ustedes para la Ciudad de Buenos Aires que es importantísima nosotros más que duplicamos los votos del 2009, pasamos de un diputado nacional a tres diputados duplicamos la cantidad de legisladores, increíblemente duplicamos la cantidad de legisladores que teníamos en el 2009 y no dio para poner el senador, que era uno de los grandes objetivos que teníamos porque como ustedes saben, no es el hecho central, el hecho central es que le aportamos a Cristina más de 23 puntos, quiero decirles, cuando yo fui elegido senador con Cristina, Cristina era candidata en el 2007 y sacamos 22 puntos, y ya sacamos 23 y pico de... la Ciudad de Buenos Aires consolidó un voto que inderita, la Ciudad de Buenos Aires consolidó un voto que inderita que es increíble, porque aparte ha sido un voto ideológico, porque nosotros hemos dado una pelea en la Ciudad de Buenos Aires sin esconder ninguna bandera, siendo al frente con todas las transformaciones que inició en esto del continuo Cristina y que tuvimos realmente el orgullo de llevar adelante y poner la cara por este proyecto y por el que vamos a seguir trabajando pero realmente faltaría a mi conciencia si no hicieran este agradecimiento general, un agradecimiento particular yo quiero decir que si hubo un compañero en la campaña, que puso la cara, que puso el esfuerzo que estaba a las 8 de la mañana en cada barrio, que estaba a la noche en cada uno de los actos que hicimos que estaba hablando con tres, con reuniones, con cinco, reuniones que hicimos en casa esas reuniones que no decían reuniones Tapper, porque íbamos casa por casa a tratar de realmente llevar adelante nuestras ideas reuniones, insisto, con cinco compañeros, con diez compañeros, que uno los veía ahí ese compañero se llamó Ford hay que decirlo la carta abierta ha aportado con todos los compañeros que hicieron la campaña pero realmente la presencia de Ricardo, que nos faltó poquitísimo un poquito, así como decir a Che, nos faltó, un tantito así nos faltó para que entre Ricardo, que estamos seguros que de cualquier manera va a entrar y va a ser diputado de la Nación seguramente representando al Pinterismo pero termino diciéndoles muchas felicidades que nos toca un 2014 que va a preenunciar un 2015 donde va a haber continuidad del proyecto va a haber continuidad del legado de Néstor, va a haber continuidad de la fuerza de Cristina rindiéndole realmente un homenaje de compañero a compañero y diciendo que representa lo mejor que todos sentimos y pensamos a Ricardo muchas gracias gracias